Aduanas logró desmantelar una operación de contrabando en el paso fronterizo de Olague, con la incautación de casi 8 kilos de cocaína y pasta base, así como 30 frascos de ketamina. Las incautaciones se realizaron en dos procedimientos distintos durante el fin de semana. Los operativos llevaron a la detención de dos ciudadanos bolivianos, identificados como GRGG y JJZG, quienes intentaron ingresar las drogas en minibuses y buses provenientes de Bolivia. Los casos han sido puestos a disposición de la Policía de Investigaciones para continuar con la investigación. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.